¡Hola! 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 No te ocurre todo lo que lo oye ¡Eso! Ese gato que quiere lo que Le da mal más al color Ese gato que quiere lo que Le da mal más al rato yo Le da mal más al rato yo Ahora que voy a hacer Te voy a tener un poco Y no lo va a querer Ese gato que quiere lo que Le da mal más al rato yo Ese gato que quiere lo que Le da mal más al rato yo Le da mal más al rato yo Le da mal más al rato yo ¡Ah! 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 Es el bote que quiere el Ope en la palma de arranco yo. Es el bote que quiere el Ope en la palma de arranco yo. ¡Este soy el luchador joven que voy a hacer! Voy a bajarle el globo y no lo va a querer. Y que sí que sí, que sí que no. El cuerpo callado lo quiero yo. Que sí que sí, que sí que no. El cuerpo callado lo quiero yo. Que sí que sí, que sí, que sí. El cuerpo callado lo quiero yo. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Continuamos mis amigos. Vamos a seguir adelante con toda música. Hay más melodías para ustedes esta noche. De toda la música la vamos a tocar. Los guapanguitos, los merequetengues. Esto lo solicitaron para empezar y qué bueno. Bueno, pues seguimos adelante. Nos vamos a enviarles más música. Vamos a enviarlas. Estos son los días al ritmo de cumbia. Se llama El Sancudo Loco, dice. Se llama El Sancudo Loco, dice. El Sancudo Loco, dice. El Sancudo Loco. El Sancudo Loco, dice. Más que se llama El Sancudo Loco, dice. El Sancudo Loco, dice. Gracias, compadre. Y para la banda... ¿Y para la banda? ¡Sancodito loco! ¡Aquí está! ¡Bailando con la música! ¡Vamos a jugar con la música! ¡Vamos a enviar lo que se llama El Congelado! ¡Saludos para el zorro! ¡Saludos a Inel Zorro! ¡Vamos a enviar lo que se llama El Congelado! ¡Usted sabe lo que hace mucho gusto! ¡Se llama El Congelado, dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Te va a morder, 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 te va a morder. Yo tenía una perra flaca, por fraca la maté, y yo me pongo solo, por eso nomás. Te va a morder, 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 te va a morder. ¡No, no, seguimos bailando! ¡Ese es el zapate, el zapate! ¡No, seguimos bailando! 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 Claro que sí, por allá con las aguas. Aguas, el zorro. 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 Aunque te traigo aquí, sé lo que me gusta a mí Por eso no te preocupes, no me voy a dar un poco de bien ¡Yeah! ¡No me quiero la cantina! ¡No me llamo, no me llamo, no me llamo Se llama la abertura y ser consentido de la muchacha Cuando llega la cantina, no lo mira, no lo calla Se llama la abertura y ser consentido de la muchacha Enseña lo que tengo aquí, sé lo que me gusta a mí Por eso no te preocupes, no me voy a dar un poco de bien ¡Yeah! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete! 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 que nos pidieron por ahí, se llama Rosa la de Reynosa, vamos a enviársela con mucho gusto, vamos a saludar por ahí a los amigos que nos solicitaron su melodía, por ahí saludos para los medrano, eso por acá para la raza, bueno pues seguimos, seguimos, continuamos con la música. Andale, ya casi listos, nos vamos con la música mis amigos, esta melodía de Don Quinto Olivares, que en paz descanse, se llama Rosa la de Reynosa, nos acompaña, sí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, ahí va. Toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración. Te quiero tanto, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración. Te quiero tanto, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración. Te quiero tanto, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración. Te quiero tanto, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración. ¿Qué voy a hacer? Si no estoy dando para mirarte Y esta es mi cama, la voy a correr Y esta es mi cama, la voy a correr Y esta es mi cama, la voy a correr Y esta es mi cama, la voy a correr Y esta es mi cama, la voy a correr Y aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón Y aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón Y aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón Música 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 Música